buenos días dice ya amigos aquí amaneciendo gracias a dios oigan ayer llovizno en la noche y vean se me olvidó guardar todo esto y ahora está bien mojado todo bien ahorita voy a limpiar y luego saben que dejé todo prendido los reflectores ayer este si es de conexión este no este es de pila y la mayoría de cositas que tengo aquí son de pilas o sugo y vean muy bien y se me olvidó apagar amigos me olvidó apagar ayer y eso que me dormí bien tarde se me olvidó hoy en la mañana me acordé y salí encarredada a pagar todo verdad papá pues bueno parece que hoy va a haber buen clima está saliendo el sol así que va a estar muy bien hay dios y gamba tener échale ganas a la escuelita ok te gusta ir a la escuela papi sí qué bueno mi amor ya se acaba de ir rius en que esta semana va a nevar amigos y vamos a ver cómo nos va a ver si es cierto que neva yo digo que si va a caer nieve pero poquitita nada más bueno amigos yo ya me cambié ya me dio una arregladita más o menos para andar un poquito más decente y hoy pues ya saben san lunes hoy tengo que limpiar muy bien mi casita porque fin de semana tiradero que me tenían que ir con los niños estuve levantando la casa pero obviamente nada más guardando cosas no limpiando y pues hay que darle una limpiada esto hoy a las 11 y media es mi cita con el dentista ahorita estoy con toda la actitud y quería verme al espejo un poquito arregladita porque la verdad que ustedes saben que me van a quitar otro diente y este cuando me quitan el diente pues como ando toda inflamada con la anestesia y todo eso y aparte los siguientes días posteriores como dos a tres días sientes un poco más la molestia entonces como que me hace sentir un poquito insegura porque los dientes es algo muy importante amigos y sobre todo porque yo grabo blogs estoy platicando con ustedes hoy también ya no tengo estos dos a veces cuando estoy grabando mis blogs y me veo mis ventanas y cómo se me ve incluso a veces digo yo cómo pongo la cámara de este lado creo que debo de ponerla de este lado verdad yo creo que para que no se me note tanto estoy acostumbrada a poner la cámara siempre de este ángulo y entonces acá si se me ven los huequitos y pues creo que voy a tener que cambiar de mano verdad yo no soy una persona insegura obviamente no no me da vergüenza pero pues obviamente también estar todo el tiempo a cámara este supongo yo que habrá personas nuevas que llegarán al canal y dirán bueno y esta chimuela que onda pero pues ni modo verdad estoy en tratamiento y pues así voy a estar no sé cuánto tiempo más amigos entonces hoy les digo voy a ir a que me quiten mi otro diente por eso también este quería darme una arregladita ahorita porque les digo que los demás días como me siento dolorida me siento inflamada se siente la sangre el sabor de la sangre pues sí como que te da para abajo un poquito no y lo que lo que me frustra un poquito es eso amigos y como el proceso va poco a poquito entonces ya llevo este vean ya llevo dos semanas sin diente y luego está y está lo que me falta espero de verdad que cuando me quiten los cuatro dientes ahorita estamos entre a 3 de diciembre que rápido se va el tiempo me espero que la semana que entra el dentista no sé si ya me va a poner los brackets no estoy muy segura la verdad pero a lo que yo le tengo miedo es que se tarden en ponerme los brackets entonces me pase yo demasiado tiempo con mis agujeros en los dientes dicen que cuando te ponen los brackets como que se nota un poquito menos yo me imagino que voy a pasar navidad y año nuevo pues con mis ventanitas la verdad ya veremos amigos y pues de modo es un tratamiento que pues que lleva tiempo verdad y así es y no soy la única que ha pasado por eso yo supongo que los que han pasado me han entendido cómo se sienten sin tener dientes y sobre todo les digo yo porque hago vídeos y y pues básicamente me la paso hablando y dándoles la cara y andar así toda agujereada pues como que no verdad saben que aparte hoy me van a quitar el diente y hoy tengo cita con el oftalmólogo así se dice si tengo que llevar a rius se me imagino que nada más lo van a checar porque ven que pues ya tiene como un mes con lentes un poquito menos no sé entonces la doctora quiere checar cómo está su evolución o si los dientes los dientes de obsesionada con los dientes o si los lentes este necesita un cambio si están bien adaptados no sé como que eso quiere checar la doctora el día de hoy y bueno como hoy es lunes yurica hoy sale temprano de la escuela sale como a las 2 40 de la escuela entonces yo a ella también no sé si recuerdan una vez no sé si les comenté que yo les dije que yurica también yo la quería llevar al oftalmólogo porque yurica dice que también como que le falla un poquito la vista o sea no tiene tan mala vista pero si le falla un poquito y antes de que se siga desgastando la vista pues le voy a sacar la cita hoy para la cita de yurica no puedo obtener reservación porque como es la primera vez tengo que ir directamente y llevar los papeles de yurica llenar un documento y entonces ya le dan la cita que supongo la van a atender hoy también así que pues ya quiero aprovechar en llevarlos a los dos al mismo tiempo lo malo es que ya saben que hay en el oftalmólogo tardan muchísimo y pues yo voy a andar este con mi dolor de diente pero pues ni modo amigos ya para terminar hoy de una vez con los dos y a ver si que me dice la doctora a ver si yurica necesita lentes o no vamos a ver y pues bueno el día de hoy voy a desayunar súper delicioso porque luego por el dolor no me da mucha hambre no puedo comer mucho y luego aparte los de acá ya o sea ya me sanaron amigos pero todavía no me siento con así como con la confianza de masticar acá la verdad me da un poquito de miedo todavía pero pues a partir de hoy ya voy a tener que masticar por este lado que o sea tengo las muelas pero cuando me entra comida en los agujeritos esto sí siento todavía así medio feíto pero yo creo que es la pura sensación nada más se me ve todavía un poquito de carne así viva como un poquito pero ya casi nada y arriba pues la verdad que no me he visto muy bien cómo va pero la arriba no me duele adentro pero siento que la encía a veces y como que todavía me lastima un poquito por ejemplo yo suelo hacerme faciales en la cara o sea exfoliarme y pues obviamente en esta parte de aquí no puedo exfoliarme todavía este bien porque siento que si me tallo si me molesta me duele incluso don sin rostro cuando fue el sábado que se fue a su nomi kai don sin rostro siempre está acostumbrado a andarme haciendo sin la boca en la boca ya saben que es bien juguetón que luego que a los niños que les pellizca la panza o que les jala el cabellito y es bien así don sin rostro y no lo había hecho porque él sabe que yo tengo lastimada o sea sensible esta parte de aquí por el sábado como andaba bien borrachito creo que se le olvidó entonces en la noche viene y me aprieta que me hizo así ay amigos me dolió horrible nada más que ya no le quise decir nada para no hacerlo sentir mal pero me dolió muchísimo y ayer sentía sensible esta parte de aquí porque si me dolió el apretujón que me dio aquí es que como tiene la mano grande o sí o sí me agarro y me dolió feo como ayer me sobró una hamburguesa entonces me voy a desayunar eso y vean la hamburguesa de rius en nada más se comió a la mitad porque les digo que a rius en no le gusta entonces voy a desayunar eso con un cafecín y me voy a comer una dona voy a comer bien 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 vean qué rico ayer nadie comió más que rius y yo y vean este platanito creo que me lo voy a tener que hacer de una vez porque vean yurica es la que le encanta los plátanos ayer compré este nuevos y manzanas pero este es que nada más lo ve un poquito negrito y ya no lo quieren y entonces lo dejan madurar hasta que esté negro 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 como ven y bueno amigos así que me voy a poner de chacha sienta oigan varios me decían que si iba a ser blog blogs más así se llaman los blogs navideños o sea que en diciembre empiezan a grabar todos los días no pero este pues yo o sea yo digo que mi canal es de blogs diarios pero la verdad la verdad no creo no grabó diariamente hay días que también me tomó mi descanso porque ustedes saben que yo nada más estoy en mi casa amigos o sea yo les muestro una vida real normal y pues yo no tengo una vida así como que hay hoy me voy aquí o me voy acá me voy de vacaciones o me voy a ir no la verdad que es una vida normal común y corriente una familia con dos niños que van a la escuelita atiendo a mi casa atiendo a mis hijos grabo vídeos edito vídeos es parte de también pero tengo una vida muy normal entonces los blogs más pues sí o sea es nada más pues lo mismo que estaba haciendo no yo a veces sí trato de grabarles todos los días pero a veces siento que hay días que hago lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo porque pues ésta es mi vida amigos mi vida diaria y luego aparte hay mucha gente bien sangrona que hoy sí ya se le subió porque está presumiendo lo que va a ser en navidad o sea no que quieren que se les muestre lo que va a ser uno en navidad y luego ya andan diciendo en otros países pues sí yo creo que la navidad se vive diferente porque hay un montón de decoración navideña empiezas a comprar regalos para fulanito sutanito meninganito y que empiezas con la familia planear este la cena navideña y todo eso pero aquí en japón es un poquito diferente bueno no hay japón no este aquí donde yo vivo como es una ciudad pequeñita la verdad que mi ciudad no decoran de navidad nadie decora de navidad más que en la estación creo que hay como un pinito ahí de luces pero de ahí en fuera aquí en mi ciudad no hay nada de iluminación navideña y no hay espíritu navideño si te vas a las ciudades grandes por ejemplo en tokyo otras ciudades por ejemplo aquí en ni gata ni gata ni gata al centro ahí si hay decoración navideña y obviamente ahí si hay tiendas grandes pero aquí donde yo vivo no y como ahorita don sin rostro ha estado trabajando muchísimo pues el pobre los días que tiene libres quiere estar aquí en la casa obviamente este mes no hemos salido mucho lo que sí es que para año nuevo vamos a irnos de vacaciones así que ahí sí va a estar súper padre ven que el año pasado nos fuimos a nagoya y este año va vamos a ir de vacaciones también no a nagoya a otro sitio pero también vamos a vacacionar y va a estar súper padre vean mi super mega desayuno tabla chispaca y esta dona me voy a comer que esta ya son como de las versiones navideñas que están sacando hay varias muy bonitas navideñas también a ver si después este compro algunas y se las enseño están bien bonitas la verdad pero bueno ya que tengo mi café mis chilitos jalapeños y listo a desayunar está rica esta dona esto que tiene aquí arriba sabe a chicle amigos si sabe chicle está rica pero si es como diferente bueno ya medio limpia digo medio limpia porque todavía me faltan más cosas que hacer pero bueno ya esta parte ya está súper decente y ya está muy bien y allá más o menos aspire así que ya ya está decente la cosa amigos bueno amigos ahora sí ya me voy al dentista no hay nos vemos este a mi regreso estar mutilado otra vez más pero bueno me voy porque es a las 11 y media y ya son las 11 20 una hora después amigos ya llegué tengo ganas de ir a buscar una mascarilla de esas que son como negras que se ven como más padres no porque así como que me veo como enferma a poco no oigan pues ya ya me he quitado en el otro diente estoy súper inflamada otra vez lo saben que es cliente si me dolió o sea como les diré me duele como un nervio eso fue lo que me dolió sabe es que siempre me ponen la anestesia y el piquete de la anestesia si duele un poquito la verdad yo creo que ahora fuerte mi yuri amigos que a mí me está doliendo yurica que es bien miedosa imagínense a ella pobrecita porque a ella le van a hacer casi el mismo tratamiento que a mí y hagan de cuenta que me pusieron la anestesia y no sé si no me había hecho efecto la anestesia o no sé qué pasó pero el chiste que me metió algo nombre amigos me dolió así hasta grite y el doctor así como que perdón te dolió verdad a ver tranquila pero ya después de ese dolor nombre amigos yo sentía que como que el nervio me palpitaba así y la anestesia obviamente me estaba haciendo efecto pero yo no sentía dolor a casi no sentía dolor como en el nervio no sé qué pasó qué fue lo que me hicieron la verdad no sé y ya después de ese dolor obviamente nombre amigos mi corazón estaba así vean así y ya no me podía calmar porque ya ya me había dolido bastante y sentía que me palpitaba todo yo nunca he visto cómo hacen una extracción la verdad entonces con mis otras extracciones yo sentía como que con una palita o algo movían el diente así así y lo iban jalando y se siente como se va despegando porque eso sí lo sientes pero hoy me di cuenta que no sé si fue nada más con este diente o así lo hacen siempre que me pusieron algo como un torniquete que iban ahí dándole vueltas para ir sacando el diente el chiste que mi doctora y estaba duro dale dale vueltas 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 y nada que salía el diente y hasta el doctor así como que y la enfermera se reía no y ahí le daba otra vez otra vez y luego y así estaba entonces me hacen sentir más como bicho raro ya cuando por fin terminó ahi dice es que tus dientes están súper agarrados dice siempre me da mucho trabajo quitarte los o sea si me lo dice directamente y así de que me río no pero ahí o sea si me hace sentir un poquito mal porque digo yo a lo mejor a los japoneses se los quita muy fácil o o como y vean me da estas gotitas que está las mezclo con agua es como para mantener las bacterias alejadas de tu boca no me siento tan mal ahorita o será que ya me acostumbré a las extracciones no sé pero me dijo el doctor que estuviera tranquila que no hiciera tanto ejercicio que no me acercará tanto al calor oigan pero vean ya salió el sol hay un bonito clima hoy y les digo que tengo que llevar a los niños al dentista así que voy a buscar los libros de los niños que los tengo aquí guardados vean este es de yurika y este es de rio se estas cosas son muy normales que las venden aquí en japón y es precisamente para guardar los libros del hospital los libros de salud este es de yurika y este es el primero que me dieron cuando llegue recién llegué a japón este es como el de para extranjeros porque vean está en inglés y en japonés aquí van los datos del niño entonces está padre porque vean todo viene en inglés y aquí viene todos los datos de certificados de nacimiento de yurika la hora el peso las medidas todos estos son mis chequeos de cuando estaba embarazada yo con yurika me enteré de mi embarazo en febrero pero les digo que luego luego no fui al médico aquí en japón porque tenían que arreglar mis papeles y pues don sin rostro como estaba finalizando en la compañía de tokio no tenía tiempo para hacer mi registro y hacer toda mi documentación entonces la primera vez que yo fui a consulta aquí en japón fue el 3 de julio pero antes de ir al médico aquí en japón cuando estaba embarazada yo regresé a méxico hagan de cuenta que quedé embarazada de yurika y yo regresé a méxico a visitar a mi familia yo tenía como tres meses de embarazo creo o iba a cumplir tres meses de embarazo apenas me sentía súper mal el vuelo fue espantoso porque en todo el vuelo fuimos vomitando con náuseas y me sentía súper mal y cuando llegué a tu expan estuve como dos semanas nada más porque no aguanté el calor de tu expan me hizo que se me subiera todavía más la presión vomitaba por todos sitios me sentía súper mal no no fatal amigos entonces nada más aguanté dos semanas y me regresé a japón y cuando fui a tu expan fui a ver a un médico no porque pues como aquí en japón yo no había ido a ninguna consulta médica entonces en tu expan fui con un médico con un ginecólogo para que me eche cara pero no sé si ese ginecólogo era muy chafa o no sé porque yo nunca he estado embarazada en tu expan en tu expan pues uno por lo general va al hospital pero en los ginecólogos particulares la verdad que no sé el chiste que fui con este ginecólogo no tenía equipo en su consultorio entonces hagan de cuenta que con cómo se llaman esos con lo que te escuchan el corazón y eso no recuerdo el nombre se me fue pues con eso me estuvo checando este así la panza escuchándome y me dijo no pues no escucho el corazón de tu bebé y yo ajá y pues no no se escucha y pues ya y me pregunto cuándo fue tu última menstruación y ya le dije dice entonces tienes tanto de embarazo y ya hasta ahí terminó la consulta amigos y no me mandó a hacer análisis no nada de nada la verdad quedé un poco desilusionado decepcionada y dije yo pues a lo mejor porque tengo poco tiempo de embarazo entonces me regresé a japón como nada más tuve poquito tiempo ya y vean yo fui a mi consultas este médicas este ya con 26 semanas de embarazo imagínense y ahora chequense este es el primer libro que les digo y este es mi segundo libro de maternidad que este si es en japones todo ese ya me lo dieron con el embarazo de ryusei y este es más pequeñito que el anterior y está en micado y toda la cosa o sea viene mucho mejor este al principio estuvo bien este porque así pude yo entenderle más por el inglés pero porque no los en mican amigos porque es para extranjeros ahí si no no entendía y vean nada más cha 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 al final de mi embarazo terminé con 73.22 kilos como ven empecé mi embarazo como con 64 kilos me parece o sea no subí tanto en el embarazo de yurica pero porque ya venía yo con kilos demás entonces el doctor aquí me sellaba de que debía bajar de peso y acá me volvió a sellar que debía bajar de peso me traía a full el doctor para que no subiera de peso por ejemplo aquí como pesaba 66.8 y después la siguiente cita pese 68.7 me sellaba y me mandó caminar y me mandó cuidar mi alimentación etcétera etcétera así que en la siguiente consulta bajé de peso en vez de subir entonces ya me puso que estaba bien ya cuando subía 73 kilos ahí va el sellote otra vez y otra vez me puso que me puse saliera a caminar todos los días y controlar a mi manera de comer que porque no era posible que estuviera yo esté aumentando de 3 kilos a 2 kilos o sea me decía que no me traía bien cortita este es el libro de mi embarazo de ríos cuando tenía 12 semanas o sea tres meses de embarazo ya empecé con este peso 56.4 kilos y subí hasta los 69 o sea que en el embarazo de ruse subí más de peso que con el de yurica pero era porque aquí tenía un buen peso entonces subí 13 kilos en total con el de ruse sabían ustedes que ruse yurica y ruse nacieron casi a la misma hora porque vean yurica nació a las 5 24 de la tarde y ruse nació a las 5 28 de la tarde en los libros de los niños hasta tengo las ecografías de cuando estaba embarazada de ellos y vean éste era ruse con la manita en la cara ya vieron hay amigos creo que ya estamos trabajando de anestesia porque eso ya está volviendo más ya es la una y media de la tarde por acá al perro si hablo raro pero es que ya me está volviendo otra vez como voy a ir a consulta con los niños al oftalmólogo no voy a tener mucho tiempo para hacer la cena que ven que siempre en el oftalmólogo terminamos súper tarde entonces hoy voy a hacer el una vez que le regalaron las dos sin rostro la nave es muy fácil de preparar porque ya está la sopa lista ya nada más se le agrega la carne y las verduras así que ahorita voy a cortar las verduras voy a poner la sopa revir junto con la carne entonces es lo que voy a hacer ahorita amigos voy a dejar ya la la cena lista porque los niños siempre llegan con mucha hambre todas estas verduras son las que agrego a mi sopa de nave voy a quitar la mascarilla para que me escuchen mejor además ahorita ya no le estoy dando la cara le voy a ponerle el pollo que me regalaron le voy a poner una bolsita nada más y voy a ponerle también esta carnita que les digo que es como para hacer albóndigas ésta se agarra con una cucharita y así se le va vaciando a la sopa de un ave y le pongo esta que se llama nira que es como familia del ajo esta cebolla larga repollo con gotita que zanahoria enoki y tofu este es la cacerola o el traste que utilizo para una vez para la nave generalmente la gente usa de las estufas eléctricas que tengo una no sé si recuerdan que se conectan y se ponen en el centro de la mesa así este mientras va hirviendo el nave todo mundo se va sirviendo pero la verdad que yo prefiero hacerla aquí y ya cuando está lista le apago y me la llevo hacia la mesa calientita para no tener que sacar cable ni nada de eso la acabo de abrir vean cómo se ve no sé si porque está fría o porque tiene mucha grasita no sé la verdad pero esta la vamos a vaciar aquí y ya una vez que vean cómo se ve y ya esto que esté bien cocido o que ya la sopita esté aguadita empezamos a agregar verdad yo si yo o y el el o vean amigos así va mi sopa de un ave huele súper rico y por acá vean ya tengo picadas estas verduras pero éstas las voy a agregar después suelta nada más esto y lo voy a apagar así lo voy a dejar vean quién acaba de llegar de la escuela o la rusa y con la está comiendo rapidito una dona con le voy a dar leche y le voy a buscar ropa para que se cambie porque quede que iba a ir por yurika a las a las 3 bueno 250 y tantos iba a recogerla entonces ya nos tenemos que ir ya nos vamos a recoger a yurika y listos para el dentista hoy al dentista esté toda loca para ir al oftalmólogo aquí llevo unas bananitas para yurika porque luego le da hambre también saliendo de la escuela para que pique algo mucho mucho más tarde venimos saliendo del oculista o del oftalmólogo está yurika chan hola yurika chan que te dijeron yurika pero yurika nada más tiene miopía o sea si tiene miopía mucha no poca pero le dijeron que mejor este que use lentes para que no esté forzando la vista y no le vaya a afectar más pues igual me dijo la doctora que pues posiblemente también es hereditario verdad primero le pusieron poca grabación porque como es la primera vez que va a usar lentes y los va a usar durante un mes y al mes tiene que venir a cita otra vez así que ahorita vamos a ir allá donde le van a hacer los lentes ya de una vez mejor oigan ya le van a dar los lentes a yurika ahorita nos dijeron que esperábamos como 15 minutos vean aquí es la tienda de lentes me tuve que tomar la pasilla del dolor porque ya me está molestando mucho el diente pero me vine al carro con ruse porque pues ahí hay puros lentes y me da miedo que se vaya a romper algo que se vaya a caer algo mejor aquí en el carro más seguro y ya le puse un dvdm por aquí entonces no ha llegado ya son las 6 de la tarde me dijo que va a llegar como a las 6.20 entonces tenemos chance todavía vean a yurika-chan quería lentes como los de harry potter verdad pero querías negros así como harry potter no bueno ahí eso fue lo que escogió yurika quería unos negros ella ahora los tienes que cuidar bien bueno ahora sigamos nos saca frita hay megane買い終わりましたすごいねすごいよく 見えるなんかいつもと違う家みたいな感じまあすごいんだよ言葉に表せないほど すごいメガネ初めてだからどうなのかなって思ったけどねすごく見えるしあとそんな きつくもないからよかったいいメガネが見つかってあとこれもねすごい気に入ってるんで ここがねちょっと青っぽくなっててでなんか聞くとなんかブランドものらしくてなんかケースもね花柄だったりとか みんなとちょっと違うケースだからなんかすごいななんかすごい私私のものみたいな感じ してすごく感動に近いものをもらった でもすごい見えるねびっくりしちゃった oigan pues ya estamos en casa moliendonos de hambre yo también ay pero espero poder comer un poco aunque sea ¿saben qué? ven que dejé las verduras cortadas según yo y se me olvidó poner arroz no tengo nada de arroz ahorita acabo de poner pero tarda como 28 minutos y luces ya anda muriendo de hambre así que pues ni modo se me olvidó les digo que traigo la cabeza en otros lados ya ahorita nada más estoy este agregando las demás verduras a mi sopita y voy a cortar ahorita el tofu mary scones rostro BB Jo lungo %ame en mairo vancua no 2 Essentially Per An çek 命 1 C c Ly C dom me ¡Aquí está! Papá en el agua, como una de las luces, es un tipo muy famíble. Lluís, ¿es que se siente? Es que se siente la mano, ¿es que se siente? Es que se siente la mano. ¿Es bueno? No es feliz, Lluís. Pero, no, se siente tan alto y más detención. ¿Eso se siente bien? Se ve, se ve. ¡Aquí es todo! Se ve, todo se ve. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a poner queso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!